chicos mirar aquí qué fiesta tienen las patas largas guau madre mía vaya fiesta vamos a acercar aquí a un sitio donde aparecen un mocollón, mirad guau como corren probablemente tengan algo que ver con la reproducción bueno bueno guau mirad aquí hay algo súper chulo mirad guau 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 no forma solo una picecita, solo tiene un cuerpo y además no tiene glándulas para formar las telas de araña. Es un grupete que lleva en la Tierra desde hace muchísimo tiempo, probablemente desde hace 410 millones de años. Como curiosidad vemos que suele agruparse mucho, normalmente no le gusta bien eso. Como en la imagen, estaban detrás de este espejo y se encuentran en lugares donde tienen sufrida y humedad. Por cierto, son bastante megarrutos, tienen un olfato pésimo y parece ser que como son carnívoros, necesitan alimentarse de los insectos, pues los encuentran con sus patas, que son muy sensibles. Otra diferencia con las arañas es que no tienen glándulas de veneno. Lo que sí tienen es una glándula, en la parte anterior del prosoma, que hace que suelte una sustancia que tiene mal olor y además un sabor parecido a las almendras amargas, que tiene un efecto disursorio con sus enemigos. ¡Hola amigas! ¿Qué tal? ¡Vamos allá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Salir de la caja! ¡Salir de la caja! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Mira qué guapa! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Gracias.